Utec Top Brand Award 2019 Wake Up Edition, su marca en el punto más alto. La Universidad Tecnológica y su Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña, CIOPS, presentan el reconocimiento de los consumidores a las marcas que hacen la diferencia. 39 categorías, atributos, participación de mercado, intención de compra, premios regionales. Utec Top Brand Award 2019, 11 años reconociendo a las marcas que se atreven a ser mejores. Resultados en la edición de diciembre de Revista Enlaces, Universidad Tecnológica de El Salvador, atrevámonos a ser mejores.